Presenta Claudia Bojorquez su primer informe de actividades legislativas. Tenosique, Tabasco, a 19 de enero, de 2014. Desde que tomé posesión del encargo que el pueblo del Distrito 1 de Tabasco me confirió, he trabajado y actuado con la mayor congruencia y compromiso, no ha sido fácil este trabajo, hay retos, sacrificio y hasta lágrimas, pero al final del día la satisfacción de haber servido a tu pueblo es lo que te motiva a seguir adelante, ponderó este domingo la diputada federal Claudia Bojorquez Javier, secretaria de la Comisión de Energía, al rendir su primer informe de actividades legislativas, en el Centro de Convenciones de Tenosique, Tabasco. La también integrante de las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Presupuesto, destacó su participación en nueve iniciativas de ley con proyecto de decreto y 14 exhortos pero, particularmente, su rechazo a las llamadas reformas estructurales, laboral, educación, energía, hacendaria y fiscal, porque definitivamente van a trastocar la vida del país, pero para beneficio de unos cuantos. Todas estas reformas, pensando en la responsabilidad que ustedes me dieron, voten contra, porque estoy convencida que no nos beneficia. La reforma laboral atenta contra la estabilidad del trabajo y las conquistas históricas de los trabajadores y le sigue permitiendo a los sindicatos la falta de transparencia en el manejo de los recursos de sus agremiados. La legisladora, integrante de la izquierda democrática nacional, recordó que, en 2013, se destinaron 13.4 millones de pesos para el rescate y conservación de la Laguna de las Ilusiones, con el impulso de los legisladores de Tabasco, en la Comisión de Presupuesto, se logró una partida adicional de 5.282 millones de pesos para el Estado, gestionó 60 millones de pesos para proyectos de infraestructura, deporte y cultura, en beneficio de los municipios de Tabasco. Se reasignaron 10 millones de pesos en pavimentación, espacios deportivos, infraestructura, alumbrado público, rehabilitación de infraestructura educativa y 7 millones adicionales para el Museo Municipal. Indicó que para este 2014, independientemente del presupuesto federal aprobado para Tabasco, logramos etiquetar recursos adicionales por 58 millones en apoyo de los municipios.